Raíz cuadrada de 225 por 64. Siempre que haya solo la multiplicación dentro de una raíz, esta raíz se aplica a los dos. Primero, raíz cuadrada de 225. Busquemos dos números iguales, ¿qué multiplicamos me de ese número? Fácil, ¿verdad? 15 por 15. Probando vamos a llegar a esto. 15 por 15, 225. Por eso la raíz cuadrada de 225 es 15. Baja la multiplicación y ahora para 64. A ver, dos números. 8 por 8, ¿verdad? 8 por 8 es 64. Y como salió con 8, vemos que la raíz cuadrada de 64 es 8. Ahora multiplicamos. 15 por 8, 120. Así que 120 es el resultado. La meta es mil millones de suscriptores.